Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía Thompson y esto es Roxanne en un minuto. Roxanne en este EP representa a mi alter ego y este disco está formado por seis sucesos, un intro y un outro. Y estos seis sucesos cuentan una historia de principio a fin. Esta historia es un duelo que vive una mujer, un duelo amoroso, y empieza contando desde lo más triste y lo más oscuro hasta cómo ella se empodera, se reencuentra con ella misma, empieza a florecer, encuentra su poder y se convierte en este ser como en su yo superior, en su versión más alta. Mi objetivo con Roxanne es que las personas que escuchen este disco puedan sentirse identificadas, ya sea con la historia, de estar en un momento oscuro y triste y que sepan que hay luz al final del camino, que sepan que todo mejora y que todo va a estar bien. Y que como persona, cuando termines de escuchar el disco, puedas sentir este empoderamiento y esta energía y este fuego y que puedas salir a la vida y, no sé, y entregarte y darlo todo. Eso fue Roxanne en un minuto. Los quiero muchísimo. Am I the drama? I don't think I'm the drama.